www.posterrevistadigital.com.ar El lugar en el que generamos un espacio que nos permite expresarnos Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos Una saludable excusa para compartir e intercambiar opiniones y saberes Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos www.posterrevistadigital.com.ar Para compartir e intercambiar opiniones y saberes Un espacio que nos permite expresarnos La gente viene a compartir una tarde, a escuchar cualclore, a bailar al que le gusta Anshibenguechea Ritmos abre sus inscripciones para todas las edades y diferentes sexos Reggaetón, hip hop, dance, latino, house Además, flamenco, danza clásica, ritmos caribeños, tango, fitness Y próximamente clases de folclore ¡Dale! No te quedes afuera Terminato secundario en la Escuela Emilio Andrés Zenma Leones Anexo Marco Juárez Inscripciones abiertas desde el 15 de febrero Cursada de 3 años en el turno noche Zenma Leones Anexo Marco Juárez Terminato secundario en la Escuela Emilio Andrés El Centro Universitario de Marco Juárez convoca a realizar el trayecto de formación pedagógica Para graduados, no docentes y técnicos superiores Los interesados, tanto alumnos como profesores para dictar las horas cátedras Deben dirigirse a las oficinas de Avellaneda y Tucumán Los inscriptos deben presentarse a confirmar su participación Talleres Culturales 2012 22 talleres culturales Podés elegir el que te gusta y anotarte directamente el día de la clase En mmj.gov.ar Encontrás la lista con días, horarios y profesores También podés llamar al Centro Cultural Municipal por la tarde al 440708 Cualquier persona, grupo o institución Tiene la posibilidad de solicitar su lugar en posta para manifestarse Entrevistas posta Entrevistas posta ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas va a ser? 1, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 1, main ¿Qué se le pone el locro? ¿Qué se le pone el locro? Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Agarramos la misera. Coroto. Agarramos la misera. ¡Casate, casate, casate! Zapallo. Cinco giles que laburan, no lo que habla. Carne de vaca, carne de cerdo y bueno, la salsa la hacemos aparte con cebolla de verdeo, chorizo colorado y alguna otra cosita que uno le puede poner a gusto. ¡Casate, casate, casate! ¡Casate, casate! Método Pilate Reformer, Cycling, Aerobox, Danza, todos los ritmos, un lugar para vos. Radiadores Pratt, la mayor experiencia en radiadores industriales. Caterpillar, viales, intercambiadores de calor, tubos aletados, aspirador de cereales por turbina Airfin. Radiadores Pratt, Ruta 9, Marcos Juárez. STC, Servicio Técnico de Computación. STC, Computadoras, Impresoras, Insumos, Internet, Servicio Técnico a Domicilio. STC, Alem 492, 423, 573, Marcos Juárez. ¿Sabés cuánto valor genera una cooperativa? 300.000 toneladas de acopio al año. 1.000 asociados. 110 empleos directos y más de 400 indirectos. Vinculación comercial con 300 transportistas y más de 270 proveedores de la región. Aportes y donaciones a 80 instituciones de la región. 12 ciudades. 7 sucursales. 1 región. 1 cooperativa. General Paz. Agregamos valor. Una carrera de posta implica trabajo en equipo. Se llama posta al lugar donde en el camino se relevaban las caballerías. Post A. Deduce que después de la A siguen todas las letras con las que simbolizamos nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje. En lo coloquial. La posta es algo seguro. Una fija. Postear es sumar contenido en un sitio de internet. Bitácoras grupales. Bitácoras grupales. Bueno, hoy estamos en una institución que este 2012 está cumpliendo 60 años. Desde hace mucho tiempo es una institución desde siempre, una institución pionera en el arte folclórico. Y nosotros hace unos 5 o 6 años que comenzamos a generar un movimiento a través de la danza. Este, el caso de este grupo es el que se inicia a partir del año 2005 y generando algunas propuestas a lo largo de estos años. Por ejemplo, milongas, que es específicamente sobre el género del tango y desde el año pasado mateadas. Las mateadas se hacen en la institución siempre. Generalmente, generalmente domingo, hoy aprovechamos el 20 de junio a las 4 de la tarde y la gente viene a compartir una tarde, a escuchar folclore, a bailar al que le gusta. Y bueno, y acá, tortas fritas y pastelitos de palmedio, trae su equipo de mate. El fin es juntarnos, reunirnos. Bueno, los colaboradores son muchos, empezando desde la comisión y la gente que está antes que el grupo de danza entrara. Ellos son cerca de 15 personas. Y bueno, luego tenemos el grupo de bailarines, que es la gente que se nuclea en torno a la academia. Y ahí somos un poco más de, somos alrededor de 40 personas. Y entre todos hacemos esto, aportando ideas y esfuerzo. Les vamos a presentar a gente del Yarabí en su trabajo, hoy colaborando. Acá tenemos a otro integrante que es Miria. Esperemos trabajar mucho. Laura, no, María Nela. Venimos a pasarla bien con toda la gente que se reúne en estas mateadas, con un conjunto nuevo que trae la academia. La magna, exacto. Y ponerle buena onda, como hacemos siempre, y darle para adelante. Que esto no termina acá, sino pronto ya vamos a tener nuevos proyectos que está trabajando en la academia. Bueno, contento, contento porque está entrando mucha gente y creo que se va a llenar. Nombre, Cecilia Vizafáñez. Bien. Nombre, Alicia Marasca. Nombre, Aracios de Quintana. Acá tenemos la cocina del Yarabí. A ver el nombre de este integrante del Yarabí. Olga. Olga. Olga está con las tortas fritas. Aquí tenemos otra, Miriam. Miriam es de? Leones. Bien. Nombre, Cecilia. Nombre, Olga. Acá tenemos las cocineras. Y acá tenemos a? El cocinero. Es Santiago. Santiago y? Miguel. El chef, Miki. Miki. Me parece que más a través de los músicos estoy viendo una movida de gente joven que, con suerte, acarreará a bailarines. Entonces, yo tengo un grupo de un promedio, un poco más, de que entre 40 y 50, a pesar que hay alguna gente joven, y eso me gusta porque no necesariamente los bailarines tienen que ser jóvenes, delgados y lindos. Entonces, la idea es que todos pueden participar de esta actividad, todos pueden integrarse a la propuesta que tenemos en el Yarabí porque es absolutamente abierta a cualquiera, a todo el que quiera acercarse y a cualquier edad. Entonces, justamente la propuesta que tenemos, o que particularmente tengo, es la de integrar distintas edades, sea a través de una peña, de una mateada, a nivel social, o sea en un escenario. La idea es que todos pueden hacerlo si se acercan y se integran a esto. Bueno, tenemos un proyecto ahora prontito. Tenemos, de hecho, una invitación a una delegación de la provincia de Jujuy, de músicos y bailarines. Hemos hecho ese contacto a través de una excompañera mía de baile, Norma Masa de Blesa, que es una marcojuarense radicada hace muchos años en Jujuy, que armó su propio movimiento de danza allá. Le acerqué la propuesta y la interesó, así que la idea es confirmar en estos días la presencia de esa delegación con algunos músicos de la puna, con algunas copleras de la puna y con muchos bailarines de la zona de San Pedro, que es donde ella está radicada con su movimiento de danza. Va a ser un fin de semana largo con Peña, acá en el Yarabí, con un espectáculo en el italiano, con la posibilidad de poder devolver esta visita, de estrechar vínculos con la gente de Jujuy. Yo conozco a Norma desde hace muchos años. La idea es que se conozcan nuestros bailarines, que se establezca un vínculo importante. Somos dos regiones tan lejanas, tan diferentes, pero con los mismos objetivos. A todos nos gusta la música folclórica, la danza folclórica. Así que vamos a tener mucho en común para compartir. Hasta aquí llegó la edición de Posta TV. El programa televisivo de www.postarevistadigital.com.ar Entra a este sitio y aprovecha el contenido de Posta. Grupos, instituciones, artistas, deportistas, pensadores, humoristas, gente Posta de nuestra comunidad. Chau. Hasta el próximo programa. Sumate al espacio plural de Posta. Sumate al espacio plural de Posta. Hasta el próximo programa. Hasta aquí llegó la edición de Posta TV. ¡Gracias!